Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. La llegada de los Magos de Oriente a Castriblanco es inminente. Mientras tanto, hacen la primera parada oficialmente con los menores de la guardería municipal. Tienen este detalle especial con ellos porque son los más pequeños de nuestro pueblo y porque ellos personalmente quieren entregarles en la mañana de hoy sus cartas con las peticiones que quieren para esa noche. Un día cargado de ilusión, también algún que otro llanto, y en el que vamos a disfrutar con estos niños y niñas y las ocurrencias que tienen. Les sueño con alegría a los cánticos de mi tierra y viva el Dio de Dios, que han nacido en la noche buena. Les sueño con alegría a los cánticos de mi tierra y viva el Dio de Dios, que han nacido en la noche buena. Los más pequeñitos de un año no les ha sentado muy bien la visita de sus majestades de Oriente, pero estos sí que están deseando ya que lleguen quienes van a venir. Los reyes. Los reyes. ¿Cómo se llaman los reyes? A ver. Capar. Capar. ¿Quién más? Baltasar. ¿Baltasar quién es? Mío. El tuyo. ¿Y cómo es Baltasar? ¿Cómo tiene la cara? Negra. Negra. ¿Y qué otro rey hay? ¿Tú te sabes los nombres de los reyes? ¿Cómo se llaman? Mel. Chor. Mel Chor. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que tenéis en las manos? Contadme. Deos. Deos, no, pero en la otra mano, ¿qué tenéis? ¿Qué tienes en la otra manita tú, Rubén? ¿Eso qué es? Una carta. ¿Para quién es la carta? Para los reyes. Para los reyes. A ver, pues enseñadme qué es lo que habéis escrito en esas cartas. Abrir las cartas. Venga, vamos. ¿Tú cómo te llamas? Berta. ¿Cómo? Berta. ¿Marta? Berta. 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 A ver, venga, Berta, vamos a abrir la carta y vamos a contarle a toda la gente qué es lo que nos van a traer los reyes. Pero es muy importante, para que los reyes nos tengan regalos como hemos tenido que ser. Mira, mira a los reyes. Venga, a ver, enséñalo en casa. Da la vuelta, dale la vuelta. Rubén, que lo vean la gente. Mirad la carta que tiene Rubén. A ver, Rubén va a ser primero. Rubén, cuéntame, ¿qué le has pedido a los reyes? Una moto de Londraña. ¿Una moto? Un camión de búmeros, un niza de las tortuganillas, un parquín de turón y un parquín. ¿Tú cómo te has portado? Bien. ¿Entonces te van a traer carbón? No. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Todas estas cosas te van a traer? Sí. ¿Ahora cuando llegue el rey, qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir al rey? Que te lo traiga todo, ¿no? Que ha sido muy bueno. A ver, Sofía, tú, ¿qué le has pedido a los reyes? Una caída de pepa. ¿Una qué? Una pepa. Fuerte, fuerte, que no se enteran en casa. Ay, es que no la podemos abrir porque está muy bien cerrada. Entonces le has pedido una de pepa a ti. ¿Qué más? Una cosita de spores. ¿Una qué? Cositas de spores. Una cocinita. ¿Qué más? ¿Ya está? ¿Tú has sido buena, Sofía? ¿Mucho, mucho, mucho, mucho? Pues entonces te lo van a traer todo. ¿Y tú, Berta? ¿Qué le has pedido? Un mini mao. Un mini mao. ¿Qué más? Un Mickey mao. Un Mickey mao, la pareja, claro, para tener los dos. ¿Qué más? Tiene uno, dos, tres, un juguete. Y muchos juguetes, ¿no, Berta? ¿Tú has sido buena? Mucho, 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 mucho. ¿Tienes ganas ya de que lleguen los reyes? ¿Estáis nerviosos? Sí, pero como os habéis portado bien, seguro que os lo traen todo. Bueno, pues nos vamos a sentar y vamos a estar aquí quietecitos mientras llegan, ¿vale? Los nervios los tenemos ya aflo de pie y es que los tres reyes magos están a punto de llegar. Aquí tengo a dos niños que se llaman, ¿cómo? ¿Tú cómo te llamas? Fuerte. ¡Mercho! ¡Mercho es el rey! ¿Pero tú cómo te llamas? ¡Rodrigo! 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 ¿Tú qué traes en esa mano? A ver. ¿Ahí qué llevas? ¡Carta! ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya sois niños cómo? ¿Grandes o pequeños? ¡Grandes! ¡Grandes! ¿Y qué va a pasar? Que si el rey se lleva el chupe, ¿qué pasa? Que no voy a llorar. No, no vas a llorar porque ya vas a dejar de tomarte el chupe porque ya sois niños, ¿cómo? ¡Mayores! ¡Mayores! Muy bien. Ahora entonces, ¿a qué rey se lo vas a dar tú el chupe? ¡El chupe! ¿A qué? ¿A Mercho, a Gaspar o a Bartasá? ¿Quién se lo va a dar? ¡Maldonado! ¿A Bartasá? ¿Y tú a quién le vas a dar el chupe? ¡A, a, 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 a Bartasá! ¿Baltasá qué rey es? ¡Es, es, es que está aquí en el cielo! Está en el cielo, rey. ¿Y tiene barba o tiene la cara negra? Tiene la cara negra. Muy bien. Venga, le vamos a dar por un lado los chupos y por otro, en la carta, ¿qué llevamos? ¿Qué le vamos a pedir en la carta? Un camión de la basura, en titi, titi. Pero, Rodrigo, ¿tú has sido bueno? Adriano, ¿tú has sido bueno o malo? Bueno. ¿Seguro? ¿Regular, regular, no? Sí. ¿Y si ha sido malo, qué te traen? No. No, tú has sido bueno, ¿verdad, Adriano? ¿Y tú, Rodrigo? Bueno. ¿Seguro? ¿Seguro tú le has hecho caso a mamá? ¿Y a papá? ¿Te has portado bien? Sí. ¿Entonces qué te van a traer los reyes? Una cocinita. ¿Una? Cocinita. Una cocinita. ¿Y qué más? Una cocinita. Una cocinita. Este niño ha sido muy bueno y ha pedido poco, ¿verdad? Bueno, pues venga, usted a sentar o que le voy a seguir preguntando a los demás niños. Bueno, vamos abajo, Adriano. Y a ver, le voy a preguntar aquí que tenemos a la Virgen María. ¿Tú cómo te llamas? Aitana. Aitana. ¿Pero hoy viene vestida de qué? ¿De qué vienes disfrazada? De Virgen María, ¿no? ¿Y tú de qué vienes disfrazada? De pastora. De pastora. ¿Tú cómo te llamas? Lucía. Lucía y Aitana. A ver, contadme. ¿Quién viene hoy? ¿Quién nos visita? Los reyes. Los reyes. ¿No era Santa Claus? ¿Quién viene? Los reyes o Santa Claus. Los reyes. ¿Y qué tenéis en las manitas? ¿Qué tenéis? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Una qué? ¿Qué es eso? Una carta. ¿Y para quién es la carta? ¿Para mí, para mamá, para los profes? ¿Para quién es la carta? Para los reyes. ¿Para los reyes, para los tres o para uno? ¿Cuántos son los reyes magos? Tres. ¿Cómo se llaman? Más para y para. Más para. Más para. Sí te falta uno, Aitana. ¿Cómo se llama el otro? Mel. Venga, os ayudo. ¿Cómo se llama? Mel. Mel. Melchor. Muy bien. Venga, abridme las cartas. ¿Qué quiero saber que le vais a pedir a los reyes? Lucía. A ver, a ver. Porque estos niños son muy aplicados. Esto. Y fijaos lo bien que han hecho sus cartas. Vamos a enseñarla en casa. Venga. Esto, esto, esto y esto, esto. ¿Y qué es? ¿Qué es? Cuéntaselo a la gente, que la gente no lo ve en casa. ¿Qué es? ¿Qué le has pedido? ¿Esa quién es? Pepapí. Pepapí. ¿Qué más? ¿Le has pedido? ¿Eso qué es? Un nene. Un nene y un casito, ¿no? Para sacarla a pasear. ¿Qué más? ¿Una muñeca? ¿Qué más? ¿Una pizarra de quién? Mía. ¿Tuya? Pepapí. Sí, muy bien. Pepapí, 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 Pepapí. ¿Y esta carta quién la has hecho? ¿Tú o mamá? Yo. Tú, porque eres una niña muy buena y muy aplicada. Pues ahora solo queda que te siente y esperemos a que lleguen los reyes. Y Lucía, terminamos ya con ella. Aquí tiene la carta de Lucía. Lucía, enseña la carta allí en casa. Para que la vean. ¿Qué le has pedido a los reyes? Venga, ¿qué le has pedido? ¿Eso qué es? Una casa. Una casa para jugar. ¿Qué más? Una tablet. ¿Y qué más? No, una tablet no. Es un ordenador. Y muñeca. ¿Tú has sido buena, Lucía? Sí. ¿Te van a traer carbón? Sí. ¿Carbón te van a traer los reyes? No. ¿Entonces qué te van a traer? Juguetes. Pues vamos a sentarnos, que ya están llamando, porque vienen sus majestades de oriente. Vámonos. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, yo me prementaba, yo me prementé, yo me churemiendo, yo me lo quité. Los pañales le ha quitado, María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. En el portal de Belén, yo me prementaba, yo me prementé, yo me churemiendo, yo me lo quité. Han entrado las ratones, y al baño de San José, yo me prementaba, yo me prementé, yo me churemiendo, yo me lo quité. Y han roído a las ratones. María, María, ven acá corriendo, que los cartoncillos los están robando. María, María, ven acá corriendo, que los cartoncillos los están robando. Sus majestades, los reyes magos, ya han hecho acto de presencia en la clase, y ahora los niños van a proceder a darle qué le vais a dar a los reyes. ¿Eso qué es, Carolina? ¿Qué es? Una carta, ¿verdad? ¿Qué lleva en la carta? Lo que le has pedido a los reyes. A ver, ¿qué le has pedido a los reyes? Una muñeca chica. Una muñeca chica, ¿qué más? ¿Solo una cosita? ¿O qué más? ¿Tú has sido buena, Carolina? ¿A qué rey le vas a dar la carta, a Melchor, a Gaspar o a Baltasar? Al primero que pille. Bueno, pues como ha sido buena, a ver si te lo traen, ¿no? ¿Tú te has asustado cuando han entrado? Sí, ¿por qué? Porque sí, pues vamos a sentarnos, porque de los reyes no tenemos que tener miedo, porque son buenos. Nos vamos a sentar y le vamos a dar la carta. Mira, ahí está. Vamos a subir con ellos y vamos a darle la carta. Dice que nació, dice que nació. ¡Gracias! 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 A ver, Samuel, ¿han llegado ya quiénes? ¿Quiénes están aquí? ¿Tú estás asustado, Samuel? ¿Tú has llorado cuando han entrado? No. No, porque tú ya eres un niño grande, chico. Grande. Eres grande, ¿verdad, Samuel? Samuel, ahora los reyes se van a sentar y ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué le van a dar a los reyes? Un coche. Un coche es lo que le has pedido, pero ¿dónde has escrito que quieres un coche? ¿En qué? ¿Esto qué es? Los juguetes. Los juguetes. Los ha escrito aquí en la carta, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esta carta? ¿Tú, la señora, mamá, quién la ha hecho? ¿Qué más? Mamá, ¿y tú también, no? Sí. Bueno, ¿qué le has pedido? Un coche. Un coche, ¿qué más? Un tractor. Un tractor, ¿qué más? Un camión. Un camión, bueno, a ti te gustan todos los coches y todos los vehículos, ¿no, Samuel? Sí. ¿Tú has sido muy bueno? Sí. ¿Mucho, mucho, mucho, mucho? Sí. ¿Te has portado bien con papá y mamá? Sí. ¿La has obedecido? Sí. ¿Has hecho los deberes? Sí. Entonces, ¿te lo van a traer todo o te van a traer carbón? Juguetes. Juguetes, muy bien. Y ahora, cuando vayas allí y te sientes con ellos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué ha sido? ¿Bueno o malo? Bueno. Bueno, y que te tienen que traer todos los juguetes. ¿Estás nervioso, Samuel? Sí. Pues venga, vamos a sentarnos, que ya queda poquito, ¿vale? Campana sobre campana y sobre la campana una. ¡Bien! 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 Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Recorrido tu rebaño, a donde va, pa' torcido, voy a llevar al portal, sé que son panteca y vivo, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Campana sobre campana, y sobre campana dos, calcómate a la ventana, verás al niño de Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Caminando a medianoche, hacia donde va, pa' torcido, le llego al niño que nace, como dio mi corazón, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cura. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Recorrido, tu rebaño, a donde va, pa' torcido, voy a llevar, al portal, ve que son panteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Campanas de Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Campanas sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cura. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que no hay baño traer. Recorrido, tu rebaño, a donde va, pa' torcido, voy a llevar, al portal, ve que son panteca y vino. Nos acercamos aquí, justo donde están sus majestades, los reyes, y bueno, hay lágrimas, hay ilusión, hay risa. A ver, voy a hablar con Moisés, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿No llores? ¿Por qué llora? ¿Te gusta el regalo? Dile sí, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Mucho? Pues entonces no llores, que si no, no te van a traer nada los reyes. Dile sí, los reyes sí le traemos cosas. ¿No ha sido bueno? Sí. A ver, enséñame a papá qué te han traído los reyes. ¿Qué te han traído, Moisés? Díselo, díselo, díselo. Mira, te han traído colores y chuches. Le va a dar un besito a los reyes. Es que dilo fuerte otra vez. Dilo fuerte, corazón. Colores y chuches. ¿Tú le has dado la carta, Moisés? Dile sí, y ahora vamos a echarla ahí. ¿Le vas a dar un besito a los reyes? ¿Le da un besito a Mercho? Venga, dale un besito. Muy bien, Moisés. Venga, ahora vamos a echar la carta. ¿Vale? Para que el día 5 nos traiga todo lo que hemos pedido. Música En el cielo se alquilan barcones para un casamiento. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Música 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 De Mercho pasamos a hablar con Gaspar. ¿Y con este niño que se llama cómo? ¿Cómo te llamas? Música Fuerte, que no nos ha enterado en casa. Música Alejandro. Alejandro, Alejandro. ¿Con qué rey estás? ¿Con Mercho, Gaspar o Baltasar? ¿Cómo se llama este rey? Música Gaspar ¿Cómo? Música Dí, Gaspar. ¿Cómo se llama el rey? Música Gaspar Alejandro está un poco cortado, no nos quiere hablar. Entonces yo me voy a llevar el regalo que le ha dado Gaspar, ¿no? ¿Me lo quedo yo? Dile no. ¿Qué te han traído los reyes? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un estuche y ¿qué más? ¿Esto qué es? Un estuche. Un estuche. Un estuche. ¿Qué le has pedido a los reyes, Alejandro? Un coso. Fuerte. Un coso. Un carro. Un carro. ¿Le has pedido y qué más? Una bici. Y una bici. ¿Cómo te has portado? Sí. Bien. Gaspar, ¿tú lo ves todo por un agujerito? Sí, sí, sí. ¿Eso es verdad? ¿Se ha portado bien? Sí, 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 sí que es verdad. Se ha portado muy bien y le vamos a llevar todas las cositas. ¿A que sí? Sí. Sí. ¿A que sí? Tú quieras, a que sí, a que te has portado muy bien este año. Gaspar, ¿cómo se han portado los niños de Castilanco en general? Muy bien, muy bien. Nosotros los hemos visto todo el año y se han portado estupendamente bien. ¿Vais a traer muchos regalos el día 5 de enero? Sí, que las vamos a traer muchos regalos, sí. ¿Y para los mayores también va a haber algo? Algo caerá, algo caerá. Bueno, pues os esperamos con ansia el día 5 de enero y mientras los peques se quedan con este regalo esperando a que lleguéis. ¿Vale, Alejandro? ¿Echamos la carga? Ya la ha echado. Ya la ha echado. Pues entonces ya está todo hecho. Ahora es esperar. Pues muy bien. ¡Alegría, alegría, 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 alegría y placer que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría y placer que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé! ¡Alegría, alegría, alegría y placer que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé! ¡Alegría, alegría y placer que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé! ¡Alegría, alegría y placer que ha parido la Virgen María en el portal de Bebé! que está recién nacido Baltasar, y tú eres el último en entrevistarte de la fila y bueno, ya has despachado a todos los niños, ¿cómo se han portado? Se han portado muy bien, muy bien Hace unos días estuvimos aquí al cartero se llevaron ya las primeras cartas ahora habéis venido ustedes personalmente a ver a los niños de la guardería ¿Qué os han pedido? ¿La mayoría? Pues nos han pedido muchos quads muchas muñecas, muchos Spiderman, muchas muchas Barbies y Nancy en fin, que quieren muchos juguetes por lo que vemos ¿Ustedes vais a tener fuerza para traerlos todos? Claro que tendremos fuerza, para niños como ellos tenemos fuerza y nos sobran porque ellos son la ilusión en esta vida ¿Va a caer todo lo que han pedido? Sí, seguro que cae todo ¿Cómo han sido? Se han portado muy bien son sensacionales y geniales Bueno, pues dinos algo para esperar con ansia ese 5 de enero, que la mayoría estamos ya deseando Pues que mucha paciencia, sobre todo y que tengamos en estos días que nos quedan, pues amor salud, amistad y fraternidad entre todos Muy bien, Baltasar Pues nada, os esperamos con ansia ya va quedando que vayamos tacheando los días atrás y el 5 de enero os esperamos aquí Venga, gracias ¡Gatatumba, tumba, tumba, tumba con panderos y sonajas! ¡Gatatumba, tumba, tumba no te metas en las pajas! ¡Gatatumba, tumba, tumba toca el pito y el rabel! ¡Gatatumba, tumba, tumba tan morir y cascabel! ¡Gatatumba, tumba, tumba ¡Gatatumba, tumba, tumba con panderos y sonajas! ¡Gatatumba, tumba, tumba no te metas en las pajas! ¡Gatatumba, tumba, tumba toca el pito y el rabel! ¡Gatatumba, tumba, tumba tan morir y cascabel! ¡Gatatumba, tumba, tumba con panderos y sonajas! ¡Gatatumba, tumba, tumba Los Reyes Magos han atendido a todos y cada uno de los niños de la guardería aquí tenemos a Sara con ella vamos a ir acabando ya este reportaje en la que nos lo hemos pasado súper bien con los Reyes a ver, Sara ¿quién han estado aquí? ¿quiénes han venido hoy? mamá mamá, ¿no? y además de mamá ¿quién han venido a verte? aquí, que han sido tres ¿quién han estado aquí? ¿los qué? los tres reyes los tres reyes magos, ¿verdad? ¿tú qué le has dado a los reyes? ¿qué llevabas en la manita? ¿una qué? una carta una carta, ¿no? ¿qué habías escrito en la carta? ¿qué le habías pedido? ¿qué regalo le has pedido? una carta fuerte, que no nos enteramos una carta una carta una carta, le has dado la carta ¿y qué habías escrito en la carta? ¿tú qué le has pedido a los reyes? ¿cómo? a los reyes ¿qué le has pedido? ¿qué juguete? un carro ¿qué más le has pedido? un bebé ¿cómo? un bebé ¿un bebé le has pedido? para tu bebé, ¿no? ¿y qué más? un chupe un chupe ¿pero para ti o para tus muñecos? para los muñecos porque Sara ya es grande ¿el rey te ha dicho que te lo va a traer? ¿todo? ¿tú te has portado bien? ¿muy bien? ¿y a cambio qué te ha dado de la carta? ¿qué te ha dado el rey? humano ¿qué te ha dado? humano ¿cómo? ¿te ha dado? humano colores ¿no? ¿te ha dado? ¿y qué más? chupe que se nos caen los colores ¿y chupe? chuche también, ¿no? bueno Sara ¿le tiramos un besito a los reyes magos mientras esperamos a que lleguen? venga, pues tirale un besito que te vean en casa tirale un besito a los reyes magos venga, vamos a tirale un besito ¡mua! muy bien Sara Melchor, Gaspar y Baltasar ya se han despedido se llevan las cartas de todos estos niños y niñas que han realizado formalmente sus peticiones ante los magos de oriente a cambio ellos les han entregado un pequeño sequio para irles adelantando ese sabor de boca ese buen sabor de boca con lo que es la espera de sus majestades de oriente para el 5 de enero ya tan solo queda que vayamos tachando los días en el calendario porque esto ya está aquí a la vuelta de la esquina